Dile a ese bobo que mada el montón El barrio del Jordan 23 que es de Gusti DJ Justamente acá personalidad de la música de Argentina DJ productor argentino Que tiene un formato que se llama sesiones en el barrio Donde va al barrio del artista a grabar el video, grabar la canción y demás Y bueno, está bueno, o sea, es un formato novedoso podríamos decirlo En Argentina está pegando súper bien ya hace un buen tiempo Y tengo entendido que es la primera sesión del barrio Justamente fuera de Argentina Justamente con el Jordan No sé cuántas veces dije justamente gente Bueno, es lo que hay, es lo que hay Cuestión que es la número 9, que tiene 200.000 visitas Que salió creo que hace un día, dos días, no la pude reaccionar a tiempo Pero bueno, mejor ahora que nunca, ¿no? Mejor tarde que nunca, dice el dicho Vamos de una para ahí Entiendo que esto va a estar situado en las torres, ¿no? No sé bien, desconozco un poco lo que es el barrio del Jordan Pero entiendo que es el barrio, el que tenía las torres Donde estaba el famoso remix de las torres y demás Entiendo que es ese, no sé si es el nombre correcto Me lo pueden corregir y demás Pero vamos a mandarle una para ahí que tengo ganas de escuchar esto ¡Mandale nomás! ¡Qué mamita, amigo! ¡Qué mamita, amigo! O sea, amigo, no es la primera vez que escuchamos al Jordan arriba de un RKT Pero sí es la primera vez que lo escuchamos, creo, arriba de un RKT argentino Podríamos decir, ¿no? A ver, a pesar de que Jordan ya tiene muchas conexiones con Argentina Justamente Argentina, Chile y demás Creo que es la primera vez que lo escuchamos en solitario Con un beat producido por un productor argentino, ¿no? En RKT, o sea ¡Wow! Me encantó, me encantó Lo noté con Guacha Loca ahí Al Jordan quizás haciendo también un poco de referencia Por ahí a Salas quizás, ¿no? Con el tema de Guacha Loca No sé, al menos porque Salas y Gusti tienen como esa pauta un poco Pero bien, amigo Como muy turro Muy turro lo noto al Jordan O sea, su flow es un flow, podríamos decir, en el buen sentido, flighte Pero ahora lo noto con un flow más turro que flighte, te diría Como que no es que se argentinizó Pero sí que, no sé Lo siento de esa manera Quizás también es el hecho del beat, ¿no? Que me hace sentirlo de esa manera Muchísima, no sé, como agresividad y pariseo Este tema te hace la previa, gente Esto es un tema que explota, explota la previa Explota el boliche, explota el carrete, como quieran decirle Bien, sigamos acá escuchando Estamos con la gente justamente acá, la temática En el barrio, entiendo que situado Tenemos subtítulos acá Y nada, mucho movimiento, mucha agresividad acá Vamos para ahí ¡Para, para, 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 voy acá! Decía, decía Pollolo, ¿no? No, Pollolo No, 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 a tu Pollolo No dije nada, no dije nada Gente, ¿cuál es la diferencia entre Pollolo y Pollolo? Pollolo es como el novio Y Pollolo se me hace que viene como tu bacho, pero el que es medio Gil, ¿no? Como tu Pollolo, pero el que es medio, medio tonto Medio como que no es para vos, que no sé qué Entendés que no te da mucha bola Así lo tomo yo, ¿no? No sé, no sé No sé, porque acá Pollos Y una persona es medio, no sé Pollo, Pollito, como medio Es medio ahí tímido No sé, no sé Me lo cuentan ustedes Che, está bueno esto, amigo Está bueno, está muy, muy movidizo Creo que la duración va a estar buena Dos minutos cuarenta Y sobre todo eso Lo noto muy, muy argentino, amigo Muy argentino Literal, literal Pará, pará, pará Te está gustando la reacción Este es el pará, pará más nuevo de todos Te dejo por acá mi canal de música Andarme una oportunidad Que estamos ahí practicando flows Entrenando para sacar nuevos temas de todos los estilos Y nos vemos Seguí con la reacción, ¿eh? Chao, nos vemos, chao, chao Mami, dale, vámonos a la fiesta funky A tu piso lo le bajo el ranking Dando los patos feos ahí, ¿no? Chico Chile lo vamos a dejar de berkin Yo estoy shanky Con el guti A ti te gusta Dale, papi Andamos en un mes Tengo duro el stick Tengo duro el penny Tengo perro para el muro Flotando lo oscuro La baby le gusta que paguen Un poco conmigo Se viene contigo Unos putos malditas Y ojo y tú Están escuchando Los más duros de Chile Dile que ando de acogoteando Amigo, amigo Qué bien que le queda Qué bien que le queda El RKT Al Jordan, loco Mirá que a mí me gusta El Jordan Podríamos decir Maleanteo Reggaetón Pero el RKT Llámale Argentino O hecho por un argentino Totalmente Yo creo que Gusti Lo digo siempre, gente Para mí En lo que es RKT Argentina Gusti es el que más me gusta a mí O sea, lo siento como que Sus sonidos son En el buen sentido Como muy turros Como que Cumbiero Así lo escucha Y así loco Que gana se le va a bailar Que gana se le va a bailar Yo siento que Gusti sabe Lo que quiere escuchar la gente En este sentido O sea, este tema está para el party Pero totalmente explotado Explotado O sea, no da más este tema Bueno, Gusti Gusto ahí jugando con las palabras O sea, bien Bien, bien, bien Me sirve Me sirve Tenemos acá justamente El doble tempo Nos estaba faltando el doble tempo Estaba faltando el palabreo máximo Sigamos Sí Eso re argentino, amigo En el boliche moviendo el chapón Hola Baby, baby En el boliche moviendo el chapón Yo Tengo mi pistolón Y esta verde por detonar Un chimbaso al cuarentón Estamos aquí en la vereda Yo tú sabes lo que Bájame los pavos por la hueca Esta es la mejor parte de lit El 26 Con el 26 Se que hace esta mente El más que mea Vaya loca Que tú crees que te lo lleve la boca Escuchando mis canciones Se vuelve loca Le gusta el tequila No el boca Y que te falo Para el roca Dice loca Escuchando los temas El 26 Muéveme la burratura Para la pared Amigo, amigo Escuchame una cosa, boludo Che, este tema está bueno, gente Está bueno Me gustó mucho Me gustó mucho O sea Me estoy imaginando Imaginate que en un hipotético caso El Jordan no fuese conocido El Jordan no fuese conocido Y fuese un artista de Argentina Que por ejemplo Sale ahora con este tema De la nada Se recontrapega en Argentina Totalmente Totalmente El Jordan suena en Argentina, gente Suena en Argentina Y este tema Yo creo que va a sonar Bastante más que otros de él Simplemente porque es RKT Y acá en Argentina Escuchamos mucho RKT O sea Esa es la realidad Pero Está bueno, amigo Está bueno Me gustó mucho Me hizo como el fla En un momento estaba pensando Imaginate que el Jordan No es conocido Y demás No sé qué Y sale de la nada Como si fuese un artista argentino nuevo Con este flow así Zarpado Zarpado, amigo No, no Reventó todo A mí es muy bueno, boludo Che, amigo Escuchame una cosa Nada, la rompieron toda, amigo Viene ahí La rompieron toda Gusti Gusti No te hagas el boludo, Gusti Si anduviste por Chile Para mí te grabaste un par más Gente Ida a las sesiones de barrio Vayan a escuchar Si no conocen otras Muy buenas Si vienen de parte del Jordan Y recién lo conocen a Gusti Chequenlo Porque para mí En lo que es género bailable En Argentina Es a mi gusto Uno de los mejores O el que más me gusta a mí Zarpado Estábamos escuchando La sesión número 9 Acá del Jordan con Gusti Gusti con el Jordan La verdad, gente No tengo mucho más para decir Me gustó mucho Tema totalmente Como digo Para el baile Que te prende Genial O sea No me voy a poner Ni a hablar Ni de la letra Ni al ritmo Ni nada Porque es una canción Justamente para el baile Gente, ¿no? Está zarpada Está zarpada Bueno, Flo Buena referencia de Argentina Ahí miramos Boliche un poco Ahí El chapón La guacha loca, ¿no? Un poco de referencias Argentinas Y creo que está muy bien Ese trabajo De apropiarse De palabras De otro país Justamente Si estás haciendo En sí una canción También con una persona De ese país, ¿no? Como que está bueno Está genial Y lo veo súper Súper piola La verdad, la rompió Sin más ilación Amigo, comente Que leo todos los comentarios Denle like al video Sean mi Instagram Suscríbanse al canal de reacciones Pero sobre todo Suscríbete a mi canal de música Que te lo dejo por acá Y nos estamos viendo A la próxima Se lo cuidan Chau, chau, chau Ella es matemática Porque se la pasa Dividiéndolo Jugando de puta Pero en mi cima Te sientes mejor